Buenos días a todos, son las 6 de la mañana aproximadamente, hoy estamos a 11 de junio del 2024, estamos a solo dos días de la festividad de San Antonio de Padua, y hoy quiero hablarles de un tema que casi no se toca, y no se toca ya que este tema es muy complejo, y me refiero a los servicios comunitarios. Muchos saben en qué consisten los servicios comunitarios, pero muchas otras personas no lo saben, y específicamente hoy les quiero hablar sobre las molenderas. Son esas mujeres que con sus manos expertas y su dedicación echan las tortillas grandes a mano y ayudan en la cocina. Son ellas quienes transforman ingredientes básicos en productos esenciales para nuestra alimentación en la festividad de San Antonio de Padua. Pero todo tiene un inicio, desde muy temprano, cuando el sol apenas asoma en el horizonte, la síndico municipal de nuestra comunidad, con su andar sereno y firme, llega al pase de lista de las molenderas. Su presencia no es solo un acto de supervisión, sino un símbolo de cambio y reconocimiento, ya que es la primera vez en la historia de Yalala que este cargo es desempeñado por una mujer, y su liderazgo resalta la importancia de las mujeres en la vida comunitaria. Las molenderas prestan un servicio comunitario invaluable. Imaginemos por un momento el proceso desde el amanecer. Ellas están ya en la cocina preparando la masa, preparando los ingredientes para la comida, con una destreza y un amor por su trabajo que se siente en cada tortilla, en cada platillo. Las tortillas grandes hechas a mano no solo son deliciosas, sino que representan una conexión directa con nuestras raíces y tradiciones. Valorar y reconocer el trabajo de las molenderas y de las cocineras es muy importante. Son un pilar de la comunidad, asegurando que nuestras tradiciones culinarias perduren y que siempre haya un plato caliente en la mesa de las cocinas comunitarias. Así que la próxima vez que disfrutes de una tortilla, de un platillo, recuerde el amor y la dedicación que hay detrás de cada una de ellas, demostrando que la vida comunitaria es sostenida y enriquecida por la labor incansable de las mujeres. Son el corazón y el alma de la comunidad. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Esperamos que te haya gustado. Y si fue así, te invitamos a conocer más de esta festividad en los próximos videos. Hasta la próxima y que el sabor de nuestras raíces siempre esté presente en tu mesa. ¡Gracias!